Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy, como pudieron ver, les traigo un tutorial de maquillaje Algo que suelo no hacer mucho en el canal, por lo general son más como reviews Mostrándoles cómo son las paletas, el look que podemos hacer con las paletas Pero muchos de ustedes me estuvieron dejando en el video de Mulan Que querían ver otro tipo de look utilizando la paleta Uno me dijeron que hiciera un look más rojo Que en realidad no entiendo el por qué, porque si ustedes ven la paleta Como tal no tiene tonalidades rojas, solamente estas dos que pudiese decir entre comillas que son casi rojitas Pero vamos a ver qué nos sale, porque como ustedes saben yo siempre escucho todas sus opiniones Si ustedes quieren ver otro look, aquí voy a estar haciendo otro look Y como pueden ver no cargo nada de maquillaje Porque por supuesto vamos a estar haciendo un tutorial completo del rostro Como siempre chicos, antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Un botoncito que está allá abajita que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar Y como pudieron ver chicos, les dije Sin más que hablar, vamos a comenzar Porque he leído muchos comentarios en donde me dicen Carol, no se te entiende cuando me dicen no te voy a comenzar Digo hablar, sin más que hablar Para que tomen eso en cuenta Y como les decía también, no tengo el rostro maquillado Porque vamos a estar maquillando completo Porque siento que llevo mucho tiempo sin hacer este tipo de videos Y bueno, más que todo es porque yo me dejo llevar por las vistas de mis videos Y todo eso, y siento que los tutoriales como tal Ya casi muchas personas no los están viendo Pero como ustedes pidieron otro look utilizando la paleta de Mulan Dije, bueno, vamos a hacer un look completo Así que vamos a empezar Voy a utilizar como primer este de NYX Que es el Pore Filter Que ustedes saben que me fascina Y por supuesto lo vamos a estar enfocando Más que todo en donde tenemos poritos Y lo que me sobre Siempre trato de llevarlo al resto del rostro Obviamente si necesitamos agarrar un poquito más de producto Lo hacemos Yo ya tengo lo que es mi hidratante También tengo protector solar Porque estuve haciendo cositas esta mañana Yo me echo protector solar Incluso cuando no salgo de casa Cuando hice la reseña de la paleta de Mulan O de la colección de Mulan Ellos estuvieron enviando este Face Milk Que yo les he dicho que personalmente no me gusta mucho Colocarme como aceititos o cositas que haga que mi rostro se vea brillosito Pero el día de hoy lo vamos a estar utilizando Porque les puedo decir chicos Que este producto me encantó Me fascinó completamente Hace que mi rostro esté más hidratado Y como pueden ver ustedes No hace que mi rostro se vea completamente grasoso Porque por lo general si ustedes han visto mis videos En donde estoy abriendo colecciones que saca Colourpop Ellos siempre mandan como aceititos De su compañía hermana que es Fourth Ray Este por alguna razón no es un aceitito Si se siente que hidrata Y el rostro se ve súper bonito La verdad me encantó Y tengo pensado utilizar este productito Cuando vaya a utilizar una base que sea muy mate Como por ejemplo esta de L'Oreal La Infallible Pro Matte Estas bases son súper hiper resecas Entonces para mi tipo de piel es un poco reseco Pero por lo menos esas personitas que son de piel graso Esta base chicos Les va a encantar Me ayuda a controlar mucho la grasita del rostro Y segundo Oh my god Dura bastante tiempo en el rostro Yo por lo general en eventos En ocasiones especiales Utilizo esta base O sea no me voy por otra más que esta Que se lo juro me encanta Pero si siento que es Un poquito reseca para mi piel Entonces mezclar este Face Milk Con esta base queda perfecto Y otra cosa también es una base que es De cobertura alta La verdad me encanta Y algo que también me gusta de esta base Que es de mi tono Tiene ese subtono amarillo que me gusta Por lo general soy en la tonalidad 104 o 105 La 104 ya no me queda Entonces estoy utilizando la 105 Pero todo depende de qué tan morena esté De cuánto sol he llevado Pero siento que es mi tono Voy a pasar a colocarme el corrector Y voy a estar utilizando este Que es el de Revlon El Candy Nunca lo he utilizado Y vamos a ver qué tal Incluso no sé si es de mi tono Ok si es de mi tono Porque este corrector Ellos me lo estuvieron enviando Si se preguntan Este es el número 30 Y por supuesto Vamos a difuminar Con la esponjita No sé mucho de este corrector Pero difuminándomelo Aquí les puedo decir Que es de una cobertura Media a alta No es tan alta Que digamos Pero se ve muy bonito En el rostro Y les puedo decir Que es de cobertura Media a alta Voy a pasar ahorita A hacerme las cejas Voy a estar utilizando Este lapicito De Benefit Que es el Precisely My Brow Pencil El 3.5 Que por cierto Si me siguen por mi Instagram Estuvimos haciendo un en vivo Y ustedes precisamente Me ayudaron a escoger Este tono Porque estaba debatiendo Entre varios tonos Y quería empezar a utilizar Como uno un poquito Más clarito Que el que normalmente utilizo Así que este fue el que ustedes Me dijeron que utilizaran Por cierto Yo no soy tan amante De lápiz de cejas Que sean así de puntita Me gustan más los Que son como diagonales Y que son un poquito Más gruesos Porque siento que con este Uno tarda muchísimo Más tiempo Por supuesto Ustedes saben que Así no me voy a dejar Mis cejas Así que voy a pasar nuevamente Con el mismo corrector Y vamos a limpiar Los bordecitos Vamos ahorita A pasar a los ojos Por supuesto Como les dije Vamos a estar utilizando La paleta de Mulan O sea Mi paleta Que por cierto En ese video Dije mucho Que era mi paleta Que Colourpop Pensó en mí Que me encantó Y muchas personas Se la tomaron Como que Ay ¿Qué le pasa a esta ridícula? Que se cree Que es Mulan Que no sé qué O sea Chicos Era una broma Hay personas que de verdad Se toman las cosas Tan en serio Tan a pecho Relájense O sea Es una broma Solo que muchas personas Me dicen que me parezco a Mulan Y como es la colección de Mulan Decía que era mío Pero no es que En realidad sea mi paleta Y no es de que En realidad me la estoy echando Pensando que de verdad Es mi paleta No, para nada Pero bueno Dejen y acerco un poquito Más la cámara Con la cámara ya de cerca Voy a pasar a Colocarme un poquito De corrector En mis párpados Y ustedes saben Que esto Me gusta hacerlo Como prebase En los ojos Y estoy utilizando Este de L'Oreal El Infallible Full Wear Este corrector Tiene buena cobertura Pero es un corrector Que es bien reseco Entonces Por lo general Correctores que son bien resecos Me gusta utilizarlos En el párpado muy Utilizar correctores Que sean tan resecos Debajo de los ojos La verdad No Se los recomiendo Mucho Porque Eso lo que hace Es sacarte más arruguitas O que se te noten Mucho más Las arruguitas Si es que tienes Entonces No se los recomiendo Mucho que digamos Más que esa partecita Del ojo Es bien delicada Con una brochita Limpia Voy a pasar Con un polvito Translúcido En esta ocasión Voy a utilizar La de Lluvia's Flays Y voy a sellar Mi párpado móvil Hay veces que no hago esto Y cuando no hago esto Es porque voy a utilizar Colores muy coloridos Pero en esta ocasión Como la paleta No es tan colorida Si me gusta Sellar el párpado Con la misma brochita Voy a pasar a utilizar Como tono de transición Esta tonalidad Que se llama Imperial Vamos a colocarlo Como tono de transición Otra cosita Que les quiero decir Es que yo a veces Llevo las sombras Un poquito más alto De donde está mi cuenca Y a veces no Todo depende De cómo me sienta En ese momento Es que llevo Las sombras Por supuesto Si tú eres una personita Que tu párpado Es bien amplio No necesitas hacerlo Yo hago esto Es por la razón De que yo No tengo mucho Donde jugar Por mi ojo Que es pequeño Entonces por eso Es que lo hago Así que si tus ojos Son grandes Y tienes el párpado Grande No necesitas Como tal Subir más la sombra Voy a utilizar ahora Esta tonalidad Que se llama Honor Que es una tonalidad Cafecita Y voy a utilizar La misma brochita Y vamos a colocarlo En donde estuvimos Colocando la primera Tonalidad Y esto lo que va a hacer Es dar un poquito Más de profundidad Ahora vamos a agarrar Esta tonalidad Que se llama True Que es una tonalidad Cafecita Un poquitito Más oscuro Y esta la voy a colocar En esta partecita En la esquinita De el ojo Por más que sea Que muchos de ustedes Me pidieron un look Más como llamativo Y eso Esta paleta No tiene para hacer Esos tonos Pero por supuesto Va a estar utilizando Las tonalidades rojitas Por cierto También me dijeron Que me encantó La tonalidad negra Con brillitos Y que no la utilicé Así que también Vamos a estar utilizándola ¿Por qué no? Con una brochita Más finita Voy a agarrar La tonalidad negra Que tanto me dijeron Que dije que era bonita Y que no utilicé Y esta se llama Defined Y esa la vamos a colocar En la V Externa del ojo Como para dar Profundidad Me encanta Como se difuminan Las sombras Se difuminan Demasiado bien Algo que sí Es que Noto con esta tonalidad negra Es que los brillitos No están ahí Como que se ve Cuando haces el swatch Pero en sí Cuando lo colocas Se ven Ahí lo pueden ver ¿Verdad? Miren qué bonito Oh my god Pero cuando lo difuminan No tiene nada Nada de destellos Ya lo estoy difuminando Y ya el destello Prácticamente Ya ni siquiera está Voy a agarrar La primera brochita Y voy a difuminar Aquí Los bordecitos Ahí están Voy ahora a utilizar Esta tonalidad Rojita Y esta se llama Loyo Y voy a estar Utilizando mi dedito Ustedes saben Que yo no soy muy fan De utilizar mi dedito Pero en esta ocasión Lo vamos a hacer Y lo que voy a hacer Es colocarlo En esta partecita De el ojo Esta tonalidad Sí está bien bonita Pero estoy segura Que al igual Que la tonalidad negra Si yo llego A difuminar esta sombra Yo siento que Esas escarchas Como que Ya se irían de ahí Siento yo Y para la partecita De adentro Voy a utilizar Esta tonalidad Que se llama Strict A Match Y nuevamente Voy a utilizar Mi dedito Esto lo voy a llevar En esta partecita De adentro de los ojos Miren qué bella Tonalidad Espectacular Este es el tipo De sombra Que me encanta Utilizar sobre mi lagrimal Porque es muy llamativa Para el arco De la ceja Puedo también Agarrar nuevamente Esta tonalidad Y esta es Nuevamente Strict A Match Ven Ven la diferencia De cómo Se coloca Esta sombra Con la brochita Esta sombrita Me gusta Para el lagrimal Pero no me encantó Mucho Para el arco De la ceja Vamos ahora A utilizar Esta tonalidad Y esta se llama On Defend Y esta lo voy a colocar Debajo del ojo Para darle Como ese pop Y utilizar Las tonalidades rojitas Que ustedes me decían Que utilizaran Así me voy a dejar Este look Así que ahora Voy a pasar A hacerme Un delineado De ojos Y voy a estar Utilizando este Que es el de Colourpop Liquid liner En la tonalidad negra Este es El mejor delineador Que he utilizado No me voy a hacer El delineado Tan grueso Porque No me quiero Tapar El look Que me hizo ¿Saben qué? Me puse a pensar Chicos Donde coloqué El delineado En la partecita Arriba Voy a colocar Un delineado Rojo Y voy a estar Utilizando El labial De Jeffree Star Con esta brochita De puntita Que es De Huda Beauty Lo voy a estar Dejando hasta ahí No me lo quiero Llegar completamente Porque por más Que sea Este es un labial Y no sé Cómo vaya a funcionar Cuando me coloque Las pestañas Así que Lo voy a estar Dejando así Y me rellené Abajo también Y lo voy a estar Dejando así Y de contorno Voy a estar Utilizando este Que es el de Rimmel London El Duo Contour Stick En la tonalidad Dark A mí me gusta Agarrarlo así Con la brochita Pero si ustedes Gustan Ustedes pueden Colocárselo Y luego Difuminarlo Con la brochita Pero a mí me parece Que es mejor Así como yo lo hago Y para el contorno De la nariz Ustedes saben Siempre coloco Lo que Me pueda sobrar En La brochita No voy a estar Sellando mi rostro Con polvo Porque la base De L'Oreal Ya en sí Es muy reseco Entonces No quiero Como que Colocarme Más polvo No siento Que sea necesario Lo que sí Voy a hacer Es sellarme El contorno Y voy a estar Utilizando este De Colourpop Que es el Coconut Beach Y solamente Voy a colocar Un poquitito Para sellar El contorno De rubor Por supuesto Voy a estar Utilizando El de Mulan El de su colección Que si Vieron el video Al principio Estaba como Asustada Porque pensaba Que era Como un contorno Pero en el momento De colocármelo Ustedes pueden ver Que es bien Sutil Bien 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 lindo Así como A mí me gusta Incluso tiene un poquito De destellos Cuando lo ven ahí Pero en el momento De colocarlo No es tan notorio Como otros rubores Que cuando tienen Destellos Se nota mucho Entonces me parece Perfecto Y es uno de mis favoritos Es más Ya lo tengo aquí al lado Porque Me encanta Por supuesto Mi parte favorita Vamos a pasar Al iluminador Voy a estar Utilizando Este de Elf Este es En colaboración Con Nabella Noir Este iluminador Chicos Es el mejor De todos Que he probado OMG Ustedes no tienen Ni idea Lo mucho Que yo amo Este iluminador Miren eso Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Un poquito En el arco De cupido Y un poquitito En la puntita De la nariz Y lo que me pueda Sobrar Lo coloco En el tabiquete En la nariz Vamos ahora A pasar a los labios Voy a delinearme Los labios Con este lápiz Que este es De LA Girl Y este es En la tonalidad Reddish Estos delineadores De LA Girl No son de mis favoritos Porque son bien duros Tampoco quieres Unos delineadores Muy suavecitos Pero tampoco Tan duros Como este Que no se puede Ni siquiera Manejar Y del labial Vamos a utilizar El de Mulan En la tonalidad Strong She Y ya Para finalizar Vamos a sellar Todo ese maquillaje Utilizando El setting spray De Morphe Esta se lo juro Chicos Es mi parte Favorita El rostro Se siente Refrescante Me encanta Y bueno chicos Así quedó Este look La verdad Me encantó Me fascinó Como quedó Comentenme Ustedes Allá abajito Que les pareció Que piensan También me gustaría Que me dejaran saber Si quieren ver Más videitos Así En donde estamos Haciendo Tutoriales De maquillaje Donde nos colocamos Desde base Corrector Sombras Todo Déjenmelo saber Abajito En los comentarios Y yo encantada De poder hacerles Más tutoriales De maquillaje Aquí en el canal Como siempre chicos Si les gustó Este videito No olviden regalarme Esos deditos Arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Y les recuerdo Que subo videitos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y también En mi canal de vlogs Que les estoy subiendo Para que no se estén aburriendo En esta cuarentena Puedan pasarse por allá Por mi canal de vlogs Se los dejo En cualquier parte De la pantalla Y nos vemos En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!